Son muchos padres los que no cumplen con la pensión alimenticia y por el contrario invierten el dinero en otras tareas Los hijos quienes son los perjudicados hacen notar su reclamo de diversas formas Y un ejemplo claro de esto sucedió en Pascoperú Cuando un grupo de jóvenes molestos con su padre quien los tiene desamparados y no les pasa la pensión Fue a impedir la boda de su progenitor con otra mujer El suceso llegó a diversas redes sociales como Facebook donde rápidamente se hizo tendencia El padre se llama Adrián Chamorro y se encontraba en la municipalidad provincial de Pascua a pocos minutos de casarse civilmente Pero cuando estaba por celebrarse la ceremonia fue impedida por sus hijos quienes abrieron paso hacia el salón donde se celebraría el acto Los hijos del hombre aparecieron con la intención de increparle pero también atacarlo por el hecho de no hacerse responsable de su manutención Pero esto no fue lo único que sucedió porque portando balde de pintura se lo aventaron al sujeto Malogrando su traje pero también su boda y mientras esto sucedía la hermana mayor aseguraba que era ella quien se haría cargo del resto La situación se había desbordado por lo que tuvo que intervenir personal de serenazgo así como efectivo de la policía nacional Y es que de acuerdo al informado por el medio la opinión la hija mayor del sujeto aseguró solo quiero que sea a cargo de mis hermanos Él dice que no tiene plata para alimentarlos pero si para casarse Y es que luego de esto sabemos hoy que la madre de los jóvenes perdió la vida hace 5 años Periodo desde el cual la relación de los hijos sobre todo con la mayor se resquebrajo hasta un punto de no retorno El hombre decidió seguir con su vida pero todo parece indicar que se desentendió de sus hijos casi completamente Mantente Unyo simplemente Justamente